En medio de toda la multitud de personas, nos encontramos con el Dr. Martín Hidalgo. El Dr. Martín Hidalgo, cuéntanos, ¿qué haces aquí en Pucalpa? Bueno, Pucalpa siempre ha sido mi segunda casa, siempre ha sido una tierra que he amado. Pucalpa a mí me ha dado mi profesión, yo soy profesional gracias a Pucalpa. Y bueno, nunca tengo que olvidar mi alma mater y esa tierra tan hermosa que siempre me ha dado abrazos, éxitos. Por eso estoy viniendo a festejar San Juanca. Y cuéntame, ¿tu mujer te ha dado permiso para que venga? Mira, mi próxima enamorada es ella. Oh my God, ¿cómo es eso? ¿Eso quiere decir que estás solté? No, estoy con enamorada. Así que por favor, a las demás, asténgase. Chuchu, dice. El Dr. Martín ya ha encontrado acá ya a su enamorada. A ver, usted está aquí, quiero que lo... Ay, tu amigo Mauricio Martínez, yo sé que es un gran amigo. ¿Qué tienes que decirle en ese momento? A ver, que te vuelves a reencontrar con él. Mira, a Mauricio yo le tengo que agradecer mucho porque yo ingresé al programa Estados Parranderos y Domingos Familiares cuando era escaso el estudio universitario. Gracias a él que me dio la oportunidad de estar en la televisión en Pucalpa y yo he tenido ingresos económicos. Eso es valorable para mí y para Mauricio. Y muy aparte de todo, hemos hecho una gran amistad que hasta ahora perdura. Hasta ahora nos queremos, nos amamos como amigos y eso es lo que yo le digo a Mauricio, amigo de mi corazón. Te quiero mucho y espero que tengas muchos éxitos así como tú has hecho conmigo. Si yo he tenido éxitos, es gracias a ti, Mauricio Martínez. Gracias a mi corazón, siempre juntos. Y arriba, Sábados Parranderos y Domingos Familiares. Lindas palabras, de verdad, yo me ibas a hacer llorar, pero sé un poquito cómo empezaron ustedes y me da mucho gusto que sus salidas. Dilo por seguro que yo le amo más a Mauricio que tú. No es posible, no es posible. Lo único que no le puedo dar en mi cuerpo.